Tocan, tocan, ven conmigo Tocan, tocan, paraíso Hagamos estallar Con fuerza la genquina No, sin dudar Puedo sentir Que viene a mí un gran poder No dejaré Que me intimide, lo venceré Protegeré tu vida con todo mi amor Mi valor es la fuente de todo este gran poder La victoria está en mis manos Demostraré que soy más fuerte Si el rival es poderoso Pues ahí más tendré para pelear Tocan, tocan, ven conmigo Tocan, tocan, es tu turno Volvemos con valor Para llegar al final Tocan, tocan, ven conmigo Tocan, tocan, al mañana Está dentro de ti Fuerza que es la consecuencia de tener Alta de dragón